En el Deporte de San Chiqui, trabajamos por administrar nuestros atletas legales, asambleas, alcaldías o consejos, candidatos o voceros, a abstenerse de realizar cualquier acto o acción, a permitir su realización en los términos de la ley y con las debidas ganas. Además, les agradecemos no hacer uso de este evento en redes sociales o publicaciones de ninguna campaña. Dicho esto, los invito por favor a ponerse de pie, vamos. ¡Oh, gloria y marces y milagros! ¡Tenemos que vivir a la verdad! ¡A donde las palatas de que la vio en la cruz! ¡Deja que despiden mis dichos! ¡Tú solo vas! Nosotros prestos a cumplir con toda la responsabilidad que implica la organización de un evento de esta magnitud. Hoy celebro encontrar un aliado como usted para respaldar este proceso deportivo. ¡Gracias! En la máxima cita de deporte en Colombia, sí, gobernador, son nuestros nuevos olímpicos. En la escala, por supuesto, en nuestra máxima cita deportiva. Gobernación de Argentina. ¡Gracias! El apnozo por favor para nuestro proceso a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Y medalla de bronce. En los recientes 20 cumplidos Juegos de Mar y Playa, Sudamericanos. En Santa Vuelta. Alejandro Girardo. Santiago Orozco. A Gabriela Álaves. ¡A limpieza alza y al gran Sebastián Montoya! ¡J Заñé. ¡A limpieza a... Convraya. Convraya. El gobernador de Antioquia 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 ¡Gracias!